Con la estrategia APRAS y los rastreadores de vida, hoy la Secretaría de Salud Municipal y Departamental se tomó los sectores del boliche y la zona de tolerancia donde confluyen también las trabajadoras sexuales. La jornada inició a las 6 de la mañana con el punto de atención médica y realización de pruebas en el Colegio El Carmelo. Aproximadamente estamos tomando 200 pruebas diarias y lo importante aquí es incentivar a la comunidad para que venga y se haga la prueba, recuperar la confianza. La meta es poder llegar a hacer la mayor cantidad, poder llegar a 500, poder llegar a 1.000, pero lo importante aquí es que la comunidad pueda venir a tomarse la prueba y nosotros poder tomar decisiones que nos den una estrategia real para poder reducir la curva de contagio en toda la ciudad. Todo el mundo, todo el que quiera se la puede venir a hacer. Aquí están las EPS, aquí está la Secretaría de Salud Municipal, Departamental y esa es la estrategia para salir a rastrear, salir a hacer el control epidemiológico y que toda una comunidad sepa que entre más rápido detectemos que hay un posible contagiado, una persona que tenga COVID, nosotros más rápido podemos darle unas decisiones de hacerle ese cerco y poder darle una respuesta a tiempo a cualquier enfermo. Invito a todo Valledupar a que le abra la puerta a los rastreadores de vida. Una sola prueba salva vidas, por eso motívate, que es el momento de poder reducir la curva de contagio y ganarle la batalla al COVID-19.